La tarde, yo agradezco a Roberto Madrazo Pintado que nos acepte estos minutos para platicar con él. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emanuel. Aquí, a tus órdenes. Muchas gracias, Roberto. Oye, pues es que se ha comentado mucho unas fotografías circulando en redes de que regresabas a la Ciudad de México y bueno, la lectura de algunos en redes sociales es ¡Abandona el barco porque se está hundiendo! Totalmente falso, Emanuel. Aclaré en mi cuenta de Twitter que vine a México sorpresivamente porque Isabel se puso delicada. Esa es la razón por la que yo tuve que desplazarme a la Ciudad de México. Tú conoces, es una enfermedad que tiene ya hace casi 17 años. Ella ha venido luchando por mantenerse con vida. Ha habido momentos muy complicados, muy difíciles y sin embargo ella sigue luchando para salir adelante. Nada me hubiera gustado más que estar ahí acompañando a Liliana hasta el último momento de la votación, pero el amor que le tengo a Isabel está por encima de cualquier cosa que circunstancialmente yo tenga que afrontar. Ahora, ¿tan delicada llegó al hospital o está controlada? ¿Cómo está en estos momentos la situación de salud de Isabel? Sí, empiezan a controlarla, pero es una situación difícil. Ella es una mujer que trata de evitar siempre preocuparnos en la familia, pero pues alguien cercano a ella afortunadamente me avisó y si no ha sido porque su hermana se da cuenta. Isabel no me hubiera dicho nada, con tal de que yo me mantuviera en Tabasco y no me desplazara y no tuviera yo alguna preocupación familiar. Ella es así, siempre ha querido darnos a nosotros todo y no preocuparnos por nada. ¿Requirió hospitalización? Estamos a punto de trasladarla. Bien, pues esperemos que logren controlarla pronto, Roberto. Y aprovechando, pues ya que estás en la línea telefónica, sobre tu impresión de esta jornada electoral extraordinaria. Mira, ha sido una experiencia para todos. Creo que esta para hacer una elección extraordinaria, pues reunió características muy singulares. La presencia de la dirigencia de todos los partidos a nivel nacional durante diferentes tiempos, días, fechas en el territorio tabasqueño pareciera que estábamos en una elección no municipal, sino en una elección de carácter estatal. Esto implica que todos nos comprometimos, que todos los partidos hicieron su tarea, su esfuerzo, que los candidatos cumplieron con la encomienda que los partidos y su militancia les dio, pero sobre todo que el compromiso por servir está presente. Y yo aquí te diría que creo que todos han hecho un gran esfuerzo. Y hoy los electores sabrán de definir quién es el que se levanta con la victoria. Por supuesto que mi compromiso, mi voto, estuvo con la alianza que forma el partido Nueva Alianza, el partido Verde y el PRI para Liliana Madrigal. Y vamos a esperar el resultado que dé el fallo de los electores que están a punto de cerrar ya las casillas. Una jornada tranquila. Yo ya platicaba hace unos minutos con Federico, tu hijo, y le decía, Federico, fíjate que yo observo que muy tranquilo, más allá de lo esperado, y él veía las cosas de la misma manera. ¿Se esperaba otra realidad, Roberto? Sin duda, Manuel, sin duda. Se sentía que iba a haber mucho jaloneo, que podía haber enfrentamientos. Pues, afortunadamente, para la democracia en Tabasco no pasó nada. Fueron solo rumores, fintas, y la sociedad se comportó en la altura que debe de tener estos procesos. Sobre todo cuando compiten gente tan joven, en el caso de nuestra candidata, pues nosotros deseamos que ella siga adelante con su carrera política y que todos hagamos de estos eventos para elegir autoridades, pues, eventos de fiesta cívica, no de confrontación, no de daño personal, no de eliminación del adversario, sino que podamos tener una madurez a la altura de lo que está reclamando la sociedad tabasqueña. ¿Qué está en juego en esta elección? Hay muchas lecturas, se ha dicho mucho al respecto. Analistas han opinado que está en juego más allá de la alcaldía el 2018. ¿Tú lo ves así? No, francamente no. Una elección es muy distinta a otra. Nunca son iguales, Emanuel. Pero esta, siendo una elección municipal, no puede ser igual que una elección estatal. Tienen comportamientos totalmente diferentes. Una elección para diputado local no es igual que una elección para diputado federal. Una elección para alcalde, aún por la importancia que tiene nuestra capital, en el caso del municipio de Centro, con Villahermosa, no es lo mismo que una elección estatal como la que habrá de vivirse en el año 2018. Tienen comportamientos diferentes. Las elecciones, los electores, salen y votan de manera distinta. Yo estoy seguro que esta misma elección, comparada con la elección de junio, será totalmente diferente. Sin embargo, yo coincido contigo, las circunstancias son diferentes, pero aquí han señalado a tres personajes. A Andrés Manuel López Obrador, a Arturo Núñez Jiménez, y a Roberto Mandrazo, pintado, que serían quienes estuvieran midiendo fuerzas rumbo al 2018. No, bueno, mira, sin duda que en el imaginario colectivo suceden muchas cosas. En esta elección, pues sí, Andrés Manuel le puso todo su esfuerzo para levantar su partido y su candidato, como el gobernador lo hace con el PRD y su candidato. Y en el caso mío, pues yo puse todo mi empeño, mi voluntad, en recorrer las calles, las villas, el poblado, en andar con Liliana casa en casa, porque todos deseamos ganar esta elección, sin lugar a dudas. Pero el hecho de que los que estén compitiendo, sean Andrés, Arturo y Roberto, es una equivocación. Los que compitieron son quienes iban en la boleta electoral, respaldado con partidos. El compromiso de cada uno de nosotros estuvo presente. Y en el caso mío, no queda duda de que yo apoyo y apoyaré a Liliana Madrigal permanentemente. ¿Pero no se define de alguna manera el 18 con ustedes detrás? Y me refiero, cada uno en su partido y con sus candidatos. No, mira, no lo siento yo así, Emanuel. Sin duda que para Andrés Manuel será diferente, porque él ya anunció que él va en la boleta. Para el 2018. Y eso tiene un comportamiento incluso distinto a lo que en esta elección pueda darse. Todos hemos visto cómo el electorado cambia cuando Andrés va en la boleta electoral. Él ya dijo que va en la boleta. Entonces, él tiene un fin diferente al que yo tengo. El que yo tengo es que el municipio de Centro salga del atraso que hoy tiene. Que ya no se mantenga el municipio con esta enorme inseguridad que tiene, con los servicios municipales tan olvidados. Tú pasas en las calles llenas de baches, las banquetas destruidas, el alumbrado fundido, la falta de empleo, todos los temas que surgieron durante el proceso electoral y que se discutieron en la campaña. Para mí esa es la apuesta, que el municipio pueda salir adelante con un buen gobierno y que pueda mejorar las condiciones de vida de la población en el caso de Villahermosa, de las villas y del poblado. Creo que esto lo merece la gente en el municipio de Centro. Esa es mi aspiración. Yo no tengo aspiración. Un cargo público, yo me retiré hace 10 años de los cargos públicos y hace 16 años, Emanuel, que salí del gobierno del estado. Sin embargo, mi interés de volver a recorrer las calles es porque estoy harto de ver lo que sucede en Villahermosa. Hablabas tú esta mañana de interés del gobierno del estado para que el consejo municipal continúe al frente del municipio de Centro. Esto es prácticamente generar las condiciones para que se anule de nueva cuenta la elección. Sí, bueno, yo no tengo duda de que a a más cómodo trabajando con el consejo actual que viniendo de una elección quien gobierne en la capital y para mí es mucho más importante que surja el ayuntamiento de un voto popular. Esa es la definición que estamos por conocer en unas horas más, saber cómo se levanta la votación en el caso del municipio, pero sin lugar a dudas que no será tan cómoda como lo espera el gobernador del estado para que continúe su consejo municipal. Ahora, tú has hecho señalamientos contra esta administración, también contra el partido de la revolución democrática que están metidos, que están con toda la carne al asador. ¿Mantienes estos dichos, Roberto? Sí, desde luego, Manuel, no soy el único que lo ha señalado durante la jornada, ha habido voces de otros partidos como la senadora Laida Sanzores que señala puntualmente y circula en redes videos donde le agreden, donde hay presión sobre los electores y yo creo que todo esto que se dio hoy y que quedará registrado es importante que la memoria colectiva lo guardemos para evitar que esto suceda. Para mí es muy claro que un voto para el PRD era un voto para Arturo Núñez porque no es posible desasociarlo del partido político al que él pertenece. Vamos a ver qué es finalmente lo que deciden los electores en un momento más. Ahora después de conocer tus declaraciones de esta mañana te responde el secretario de gobierno Raúl Lojeda él de entrada niega las acusaciones que hiciste y dice que Roberto Madrazo cuide sus expresiones porque el pueblo de Tabasco tiene memoria vamos a recordar ese momento. Con todo respeto al licenciado Madrazo es gobernador de Tabasco creo que si alguien tendría que cuidar sus expresiones no está en toda libertad de hacerlo pero que recuerde que el pueblo de Tabasco tiene memoria. ¿Qué le dices a Raúl Lojeda? Claro que tiene memoria como dice mi compadre Raúl Lojeda tiene razón mi compadre ¿Son compadres Roberto? Claro claro somos compadres Ah mira no tenía registrado ese dato ¿Tú eres padrino de alguna de sus hijas o Sí de una de mis hijas efectivamente Manuel ¿Él es padrino de una de tus hijos? De una de mis hijas Ah de una de tus hijas Ah bien entonces son compadres Sí sí quizás él ahora no lo quiera reconocer pero sí somos compadres por supuesto Ah muy bien aunque no mantiene mayor relación de lo que él de lo que él señala claro yo esperaría que la gente no pierda esa memoria y que ahora se dé cuenta que no hay obras que no hay empleo que hay inseguridad cuando antes todo eso funcionó bien nosotros mantuvimos cero secuestros y cero asaltos bancarios durante muchos años mantuvimos primer lugar en salud primer lugar en educación primer lugar en desarrollo social durante cinco años de gobierno y creo que todas estas cosas están en la memoria yo ahora que caminaba con Liliana veía por ejemplo Emanuel los puentes que construimos para que Villermosa tuviera diferentes salidas las cuales sirvieron mucho en las inundaciones sin esas salidas no hubiéramos visto que Villermosa tuviera posibilidad de desahogar en la forma que lo hizo la salida de su población y que no tuviéramos daños mayores humanos y ahora desde luego que no teníamos nosotros cuarenta y ocho mil millones como ahora los tienen nosotros lo más que tuvimos como presupuesto Emanuel fueron catorce mil millones el último año pero ahí están los puentes ahí están las escuelas ahí están los hospitales ahí está la obra social estaban los desayunos escolares estaban los útiles escolares muchas cosas y yo esperaría que desde luego la población no pierda memoria cuando alguien hace cosas por ellos te preocupa Roberto Madrazo el cierre de casillas ya prácticamente en dos minutos luego el conteo del voto y luego el traslado a la junta municipal del IEPC donde bueno es donde hay mucha tensión donde dicen algunos está el riesgo de que se pueda reventar la elección te preocupa ya el momento en el que estamos entrando de esta jornada electoral siempre en los procesos electorales cuando se cierra la hora de la votación tienen un momento de mayor tensión siempre será de esa manera esta no es la excepción por cosas que hemos venido viendo pero en este momento a mí me gustaría apuntar a los consejeros del instituto electoral eran casi las once de la mañana y teníamos setenta y ocho casillas que no se abrían que no se podían instalar yo ahora esperaría que los responsables de la conducción del proceso electoral y que no cumplieron en la elección de junio razón por la cual se tuvo que anular la elección en este momento cumplan su responsabilidad y que hayan tenido todo lo que marca la ley para garantizar el voto ciudadano y que no tengamos los ciudadanos que estarnos preocupando porque se jaloneen los paquetes electorales o no lleguen a su destino en forma adecuada me parece que esta es la mayor prueba que van a vivir los consejeros que ya es el retiro de las casillas y el depósito de las urnas con todo cuidado con los representantes las actas y todo el cumplimiento de la ley en los órganos respectivos para que puedan certificarse los votos son las seis de la tarde en punto Roberto Madrazo que le dices al gobernador Arturo Núñez que escuche a la gente Arturo Núñez tiene que ser más humilde tiene que escuchar a la población hay mucho enojo en la población no es algo que diga un partido político o un político en particular sino que lo dicen muchos ciudadanos hay molestia hay enojo hay irritación pero le quedan tres años de gobierno Manuel está a la mitad de su camino este es el momento en que el gobernador puede convocar unir a todos por encima de intereses partidarios por encima de intereses personales para que se haga un gran acuerdo por Tabasco Tabasco lo merece Tabasco además lo requiere requiere de los diputados federales independientemente si son de Morena o son del PRI requiere de los diputados locales independientemente si son del Panal si son del Verde si son del PRD si son del PRI o cualquier otra organización que esté representando el Congreso igual los alcaldes necesitamos todos ponernos de acuerdo para que estos últimos tres años de su gobierno no sea tiempo perdido este es un tiempo de reflexión que él debe de tener para que pueda convocar a todos sin estridencia sin pensar con el hígado sino poner por alto el interés del Estado me parece que es un momento fundamental en la vida de Tabasco incluido Roberto Madrazo aceptaría participar precisamente en esta gran convocatoria que propone y hiciera Arturo Núñez desde luego Emanuel yo estoy dispuesto a participar en todo lo que sea para bien de mis paisanas y de mis paisanos y para bien del desarrollo económico y social del Estado esto es un nuevo pacto por Tabasco ese sería el escenario o cuál sería la propuesta que harías en específico Roberto un acuerdo por encima de lo que sea un interés partidario si él quiere relanzar el pacto por Tabasco redimensionarlo ampliarlo para que participen ahí las organizaciones sociales las cámaras para que haya una gran expresión ciudadana de todo lo que hoy está conformado tienen estructura y representatividad a través de las asociaciones federaciones cámaras representación social más los que no estén organizados pero que tengan algo que aportar y decir yo creo Emanuel que ahorita hay que dejar a un lado los rencores a un lado las confrontaciones a un lado las desavenencias para poder trabajar todos en favor del Estado son las seis de la tarde tres minutos finalmente Roberto Madrazo si no logra el triunfo tu candidata compartirás la responsabilidad del resultado de la elección claro en el PRI así como todos nos unimos cuando alguien o algunos dudaban de que lo podríamos hacer yo estoy seguro que todos estaremos primero celebrando el triunfo porque confiamos en el éxito que tendrá Liliana en este proceso electoral eso es lo más importante pero el elector está tomando la decisión y están cerrando las casillas veamos qué es lo que pasa con los votos pero en política siempre ha asumido mi compromiso mi responsabilidad cuando a mí me toca ¿se reagruparon los robertistas? desde luego todos nos reagrupamos y jalamos en torno de Liliana Madrigal en torno de la alianza que se conformó ¿es un grupo fuerte al interior del PRI el de Roberto Madrazo? mira yo soy parte de una corriente histórica en Tabasco que es el madracismo esa es a la corriente política que yo pertenezco desde que tuve 17 años antes de cumplir la mayoría de edad porque descubrí el pensamiento de Carlos Alberto Madrazo y desde entonces ya muerto mi padre y mi madre huérfano desde los 15 años a los 17 años adopté mi decisión política de participar en las filas del madracismo y desde entonces yo participo y soy un convencido del madracismo que nace y surge con el pensamiento de Carlos Madrazo bien pues interesante lo que hemos platicado Roberto yo agradezco muchísimo me hayas conseguido estos minutos para platicar creo era importante y te pido que le des mi saludo a Isabel y esperando que se encuentre bien de salud pronto gracias 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 y quiero aprovechar tu espacio para agradecerles a muchísimas amigas y amigos que han estado a través del teléfono a través del facebook a través del twitter preguntando por su salud yo tengo mucha fe en que ella saldrá adelante es una mujer fuerte y estoy seguro que seguirá luchando Manuel todavía esperamos en la familia seguir teniendo a Isabel con nosotros por mucho tiempo más yo tengo fe en que esto así sea y bueno estoy con ella porque la amo y la amo profundamente su situación de enfermedades graves delicada solo un milagro Roberto ella tiene una enfermedad terminal esta enfermedad es la que le quitará la vida en algún momento y así estamos desde hace 17 años ya prácticamente por momentos con el Jesús en la boca pero Isabel es una mujer que desea vivir quiere disfrutar a sus nietos quiere ver a sus hijos seguir adelante y eso la mantiene con nosotros sería solamente esperar un milagro si bueno en esta ocasión yo espero que salga adelante Manuel pero su enfermedad no tiene cura es un síndrome es un síndrome que se descubrió en el año de 1999 y en aquel año Manuel le dieron seis meses de vida y posteriormente en el 2003 ella pasó todo ese año en un hospital y le daban solamente un par de años posteriormente en el 2003 y ya estamos 17 años después de esos pronósticos médicos de que tenía solo seis meses o solo dos años ya tenemos 17 y hubo un momento en que tuvo un coma y pues todos nos despedimos de ella después de que estuvo poco más de siete días en coma y sin embargo salió adelante Manuel yo por eso tengo mucha fe de que Isabel seguirá saliendo adelante y seguirá ganando la lucha de la vida crecen los milagros sí claro tenemos 17 años viéndolo con ella te agradezco mucho Roberto Madrazo fuerte abrazo fuerte abrazo Manuel gracias muchas gracias el licenciado Roberto Madrazo pintado ex gobernador de Tabasco ya escuchó usted sus consideraciones son las seis de la tarde ocho minutos tenemos el corte retrasado vamos inmediatamente a él y regresamos en esta cobertura especial por esta contienda electoral extraordinaria en pocos momentos la mesa la mesa con nuestros invitados del PRD José Antonio de la Vega del PRI Manuel Andrade Díaz